Ya llegó, pero no hay ideas de retar Y en otras noticias En otras noticias llegó el esposo Con una bolsa de De grandota Y entonces, fíjate, fíjate Estoy muy emocionado por este momento O sea, ¿cómo ya no hay o qué? Hasta que resulta otra vez ¡No! ¡Uy, pesa! ¡Ve esto, Georgie! ¡Qué bonito! ¡No manches! ¡Ay, yo sé! ¿Qué armado qué es eso? A ver, a ver ¿Lo tienen ahí armado en la tienda? ¡No manches! Está bien padre, mi amor Gracias El extraño mundo de Jack, mira Justo le puse a Georgia a ver la película ¿Por qué no la ves? No, es que tú no ves nada No, no, no ¡No manches, mi amor! Gracias Yo no veía películas, nada Porque en mi mente solo ¡Ay, qué buena pasa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo que haces! ¡Qué despacio! Ya, 10 horas Gracias, mi amor Te amo ¡Ay, pesa un chingo! Pues, ¿cuántas son? No manches Es más grande que ese ¿Y? Trae 2,193 piezas ¡Wow! Es para mayores de edición Y los personajes Sí, mira El Zero Zero Y es la que te digo que soy yo Porque me armo yo solita Ya que se armé este No tienes que contar toda la historia Te tengo que contar Ten, mi amor ¿Por qué no lo puedo cargar? ¡Mira! ¡Mira! Mira Y mi espósito Me hizo este regalo ¿Verdad, mi amor? Sí Lo pidió Y así Hasta que llegó Y como estas son fechas de Halloween This is Halloween This is Halloween Halloween, Halloween Y creo que es la única película Que abarca Halloween Y Navidad ¡Hola! Los gatos están jugando Mira Mira, está feliz jugando Sí, está feliz Feliz Entonces, bueno Este Como se podrán dar cuenta Está padrísimo Porque trae a todos los personajes Mira Trae a los hermanos De Oogie Boogie Cuando este Se roban al A Santa Claus ¡Ay! El comandante Que siempre está preocupado ¡Ay! Me encanta Ese es como tú, Georgie Sí Luego aquí tenemos A la chica que se desarma Que esta era yo Porque yo decía Decía yo que esta muñequita Era yo ¿Cómo se llamaba Sally? Decía que era yo Porque Sally se cae Se rompe Y se vuelve a armar Ella sola Siempre me he sentido así Y trae a Jack De El Extraño Mundo De Jack Así que La vamos a armar Por estas bonitas fechas Halloween escas Y tenemos El primer Lego Que se va a poner a armar Eric Que está jugando Con los gatos Es mi primer Lego ¿Cuál? Así como Georgie Así como Georgie Tuvo su primer Lego Ay cabrón Es como choco todo Mira ¡Wow! Para poder ¿Quieres armar una calabacita Georgie? Pues mejor le ayudo ¿Le ayudo? Sí Porque tengo otra Toma mamita Arma tu Lego Gracias Tengo otra para armar Entonces bueno Vamos a comenzar Voy por un cuchillito Espera Y Venga Como siempre ponemos la cajita posicionadora Mira Dice que esto es Que no se debe recortar Ok ya entendí Ok Aquí trae algo de tela Que debe ser algo Una capa O algo Acá tenemos Nuestro bonito libro Ah ya vi Es que son varios Son como minisets Mira Ay aquí hay otra cosita Ay la luna La luna que va ahí Ay quiero olerlo Si quieres olerlo Huélelo Me encanta el olor nuevo Y más de estas cosas Ay sí Como plastiquios Son como tres cosas Plastiquios Son tres libros Mira Uno Ok Es esta parte Ah ya La de en medio Que es la de la casa de Jack Este es el panteón En donde va a cantar ¿Cómo no? Ya la vio Y la puse a verla ¿Cómo crees? Y esta es donde Vengan todos Vengan Les tengo una super noticia Vamos a hacer La navidad O lo que Algo que llaman navidad Ojo Entonces bueno Vamos a comenzar Aquí están los libritos Aquí están Todas las cositas Que vamos a usar Dos Aquí está la una Este Esta ya la puse Una Uno Dos Dos Tres 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 De la 9 a la 12 De la 5 a la 8 Y de la 1 a la 4 Así que vamos A comenzar Deja aquí tu mi aparato posicionador O como se podrán dar cuenta también acompaño Lego Con algunas golosinas Estos son mazapanes españoles Que son mi perdición Entonces tengo mazapanes O chocolate Mira, ya tengo uno de los hermanitos Atrapa tantos, dale de comer Mi, 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 mi Como ya lo sabemos Ellos se van moviendo hacia adelante Aquí la vamos a ver un ratito Y luego van avanzando Mira Georgie, tu favorito Mira, ahí está contento ¿No? Espérate ¿Alguien ha visto a Jack? No lo encuentro Está padrísimo, ¿no? Terminamos la primera bolsita Y ahora vamos Con la bolsa nueva Y listo Tenemos una bonita brujita ¿Está preciosa o no? Vamos a ponerla aquí Y voy a hacer otro muñequito Aquí tenemos sus patitas Su cuerpecito Su carita Y mira, su pelo verde Pues que esta calabaza quede Porque ya también Eric terminó ¿Y así? ¿Ese es de Jack? Sí, creo que son los hermanos Que se roban a Uguibugi ¿De acuerdo? Ah, sí No, más bien Se roban a Santa Claus Para llevárselo a Uguibugi Pues voy a seguir armando Mi queridísimo Este set De El extraño mundo de Jack Que ya les había enseñado Y bueno, ya saben que Este ha sido un proceso De poco a poco Así que Esto es lo que llevo Aquí están mis gatitos preciosos Que siempre me acompañan Diles topes Hola, yo soy la topes ¿Por qué doy topes? Les un topes Es un topes Entonces, bueno Esto es lo que llevo Ya ahí va la Este La armación Ya tengo aquí A los muñequitos Como lo Ay, espérame ¿Qué así? Ay, ya está Como lo vieron en este En anteriores Este Videos Aquí están los muñequitos Que lleva ese Niña No se peleen Mira Aquí está el alcalde Santa Claus en la tina Aquí están los niñitos De Ugi Bugi Ahí vamos Entonces Voy a continuar Armando Aquí están Todos los muñequitos Todo bien Y ya ven que me gusta Ahí contar Este Como que parece Que viven aventuras Mientras yo armo el Lego Pongan en los comentarios Si eso les gusta Entonces Este libro Ya estoy por terminarlo Voy Déjenme checar ¿En dónde me quedé? Ah, mira Aquí está Me quedé en la bolsita Número 6 Que es justamente Ahí se ve La que voy a abrir Es esta Así que Vamos a continuar No te voy a abrir No te voy a abrir No te voy a raro No te voy a abrir No te voy a abrir Y así quedó terminado la fuente y el ayuntamiento, ¿no? Según yo es este. Vamos al siguiente que es la casa de Jack y comienza con la bolsita número 7, si no me acuerdo, ¿verdad? Justo. ¡Y! Es la que tenía Jack. ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! Vamos a ver. Allá voy. Ya empiezo a tener formica y miren lo que me encontré. Aquí está Jack. Quedó padre, ¿no? A mí me gustó mucho. Y ahora ya es el turno de la bolsita número 8. Aquí está. Así que vamos. Ahí va la casita de Jack y ahora me está pidiendo la bolsita número 9. Así que vamos. Va tomando más forma, poco a poco. Aquí está. Y ya ahora vamos a la bolsita 10. ¡Listo! Y ya está. Así va la bolsita 10 Ahora vamos con la 11 Ya se empieza a ver más El extraño mundo de Jack Y toca ahora la bolsita Número 12 Allí ya voy No bueno ya empieza a verse Mucho más Y ahora ya voy A el último set Que es este Entonces Digo aquí ya viene Zero Que es el que nos faltaba Así que voy a empezar Me quedan 3 bolsitas ya nada más Para terminar Y ahora es el turno De la bolsita número 14 Y ahora es el turno de la bolsita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí atrás está el arbolito que hizo Jack. Acá está su laboratorio donde hacía las pruebas para descubrir cómo hacer la Navidad. Y acá tenemos unas calabazas y unas arañas atrás en el cementerio, la antena. No, 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 este set está muy precioso, muy hermoso. Y como ya se los habíamos enseñado acá y a los hermanitos Yugi-Bugi, bueno, los que se quieren robar a Santa, a Santa en Latina, al alcalde que también trae su carita enojada, a Zivo, a Sally y a Jack. Pues no se va a tener un tanto. Muy hermoso, muy hermoso. Pongan en los comentarios qué les parece. Y happy Halloween.